Una empresa que, vayamos anotando años, en el 2004 cambió toda, toda completa sus maquinarias. Renovó todas sus maquinarias e incorporó trabajadores nuevos a su empresa. El ingeniero nos hablaba de estabilidad y crecimiento interno. Estabilidad en la economía, algo que hoy parece normal, pero no era normal antes. Y crecimiento interno nos explicaba que compite con otros rubros y que la cuestión de la madera, el cambiar un mueble en la casa, está después en las prioridades de cada familia. Le está yendo bien, están progresando. Yo ahora te voy a mostrar otra empresa, una empresa que se dedica a un producto alimenticio. Una empresa que viene de una larga historia, es una empresa familiar, de una larga historia. Pero que recién hace un año, dos jóvenes de esa familia retomaron la posta en el parque industrial y la volvieron a poner en marcha en una forma muy pujante. Vayamos al próximo informe sobre, dentro del parque industrial, lo que está sucediendo con nuestras empresas y cuál es la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy con Santiago Laitán. Santiago, muchas gracias por atendernos aquí en tu laburo. No, por favor, gracias a usted. Santiago, estábamos viendo tu empresa, es una empresa familiar, ¿no es cierto? Es una empresa familiar que empieza hace muchos años, empezó por mi abuelo, después siguió la generación con mi tío y luego vinimos nosotros. ¿Y ustedes hace un año que están aquí en el parque industrial? Hace un año que estamos en el parque industrial, yo y mi hermano, mi abuelo inició en el parque industrial arrocero, igual que mi tío, ya tienen toda una trayectoria en la industria del arroz. Yo y mi hermano estamos netamente trabajando con nuestra firma ya hace un año. Cuando vos decís, mi abuelo, mi abuelo, ¿no? Sí. Se inició acá en el parque industrial, vemos litoral Molino Arrocero. ¿Esto lo inició tu abuelo aquí? Esto lo inició mi abuelo y mi tío, ladrillo por ladrillo. La verdad que ellos son los pioneros y bueno, nosotros tienen un gran valor sentimental, por así llamarlo. Y después pasaron los años, falleció mi abuelo, falleció mi tío y vimos una gran oportunidad, más la gran tetrativa por los gran recursos naturales que tiene Formosa. Vimos propicio seguir con esa historia arrocera y bueno, nos metimos con mi hermano. Por tu acento, no sos formoseño. Yo no soy formoseño, yo soy de Tucumán. Y hace un año empezaron a trabajar con tu hermano y están dándole valor agregado a la producción arrocera de la zona, ¿no? Así es. Como te decía, Formosa tiene unos recursos naturales muy importantes y eso da una ventaja competitiva. Al tener una muy buena calidad de materia prima, puede competir con cualquier marca del país. Incluso las grandes marcas del país compran en gran porción a la materia prima formoseña. Eso está demostrado, nosotros tenemos laboratorios de las grandes marcas y podemos comparar y justamente mejorar. Y eso hace que la materia prima formoseña sea muy buena. Nosotros industrializamos el arroz, no somos productor de arroz. Compramos el arroz en grano del campo, lo hacemos, pasamos por el proceso de molinaje donde lo industrializamos. Después llega un proceso de fraccionamiento, el cual termina un producto terminado, que tiene mano de obra formoseña, materia prima formoseña. Y es el producto que termina en las góndolas hoy por hoy en el supermercado. Están trabajando básicamente en el mercado interno formoseño y intentando ingresar en el mercado nacional a través de grandes compañías, ¿no? Así es. Hoy por hoy ya estamos instalados en Formosa, en algunos supermercados. Comercializamos con otro mayorista de Resistencia. Estamos comercializando con gente de Tucumán, el cual nosotros enviamos arroz a Tucumán y traemos azúcar de Tucumán. Y empezamos a tener trato con la gente de Walmart, el cual ya estamos muy avanzados. Y si Dios quiere, la semana que viene nos hacen el primer pedido. Bueno, si tenés que hacer, marcar así algún puntito en la historia, ¿no? De laburo, de los últimos años, ¿cuál sería el mejor año? Que tendrías que decir, este es el mejor año, este fue el año en donde di el impulso o encontré soluciones a los problemas que me tenían atado y que hoy puedo desarrollar mi empresa. Y la verdad que, no sé si llamarlo místico, pero el año pasado para nosotros, para mi familia, para mi hermano, el cual estamos, cada emprendimiento hacemos juntos. Si llamarlo místico o llamarlo una buena ola comercial. El año pasado tuvimos un gran año. Se alineó el universo, si queremos llamar así. Él juntó cosas buenas suyas, cosas buenas mías, oportunidades de él y oportunidades mías, el cual le dijimos, bueno, algo está pasando, este es el momento. Por supuesto que siempre está respaldado por cosas reales, tenemos muy buenas oportunidades que hoy por hoy la provincia nos está dando, la nación nos está dando. Entonces, realmente desde el año pasado hasta el día de hoy, hemos tenido una gran evolución. Diríamos que ese alineamiento del universo son políticas concretas del Estado Nacional y Provincial que ayudaron a querer. Sí, exactamente, pero no es llamarlo sin querer, pero fue que de un día para el otro dijimos, nos metemos y nos metimos y cada día fuimos evolucionando, fuimos subiendo un paso. No es que tampoco nos dijeron, che, se tienen que meter, no. De un día para el otro, estudiamos el mercado, por supuesto, no es que hacemos la deriva, hicimos un estudio de mercado, cada día vivimos encontrando mejores competencias y mejores ventajas competitivas con nuestro producto. Entonces, vimos cosas muy buenas, Formosa estratégicamente está muy bien ubicado, el cual eso hace que día a día te dé más ganas, más fuerza a levantarte y puedas progresar. Cuando ves a Formosa estratégicamente ubicado, ¿qué mapa comercial estás viendo? Primero, estamos entre un país muy grande, que es Brasil, el cual hoy no abastece su propia producción de arroz. Con Paraguay, Bolivia casi no tiene industrias, Paraguay no tiene industrias, Bolivia es un gran consumidor de arroz argentino, y debido a la gran cercanía que tiene, más hoy con las rutas que se están haciendo en Argentina, que cada día vos vas transcurriendo el territorio argentino y te encuentras nuevas rutas, vos decías, antes no existía. Hoy tenés casi directamente con Salta y con Bolivia un acceso directo en ruta, el cual le hace cosas muy buenas y hace empezar al futuro, ¿no es cierto? Yo ya me he contactado con gente en Bolivia y me dijeron, ¿por qué tardaron tanto en llamarlo, más o menos? Entonces, bueno, esas son cosas que, para alentarnos día a día. Qué lindo, hay futuro, hay esperanza a nivel empresario. Hay futuro, hay esperanza y hay mucha fuerza, eso sobre todo. Apoyado, por supuesto, en los papeles y en las actividades económicas. Muchas gracias por atentarnos, en una mañana fresquita. No, el gusto es mío. Gracias. Seguimos aquí, en el Parque Industrial, seguimos recorriendo y viendo empresarios que, como Formosa, van saliendo adelante. Valor agregado a nuestra producción. El arroz formoseño. Reindustrializar el país. Política de Estado. Si queremos ser nación, tenemos que lograr la independencia económica. Para eso hay que reindustrializar el país.